Nos encontramos aquí en nombre del presidente Nicolás Maduro inaugurando esta hermosa sala de educación virtual, una aula virtual para que los cadetes les permita en sus actividades académicas programadas, hacer investigaciones, hacer algunos trabajos de investigación y que sirva como una poderosa herramienta con un poderoso internet de fibra óptica banda ancha para hacer las investigaciones en los diferentes ciclos académicos. El presidente Nicolás Maduro le envía un afectuoso saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero en especial a nuestra querida amada Guardia Nacional Bolivariana. Seguimos venciendo.